Hola, muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio, chicos, por fin alcanzamos el nivel 30, wey Lo conseguimos ayer en el directo que realicé en mi canal de Twitch, ya sabéis donde siempre hago directos Así que chicos, os invito a que os paséis que tenéis la información debajo en la descripción del vídeo, evidentemente Así que lo he dicho chicos, vamos a ver que ocurre, por cierto, ya sabéis que la ciudad va a salir en breves Y han arreglado un bug que había en Fatal Fields, básicamente la gente se metía debajo del suelo y podía eliminar a todo el mundo Por suerte ya han dicho que es bastante probable que, pues eso, que pierda, que, bueno, que baneen Que baneen a toda esa gente que ha hecho o que se ha aprovechado de ese bug, cosa que me parece bastante correcto, la verdad, sinceramente Y además mucha gente que había pagado por las skins nuevas incluso, ¿sabes? O sea que, telita Pero bueno, lo están haciendo muy, pero que muy bien Y por lo visto también han quitado el fuego amigo en escuadra Así que, vamos a ver que es lo que ocurre Vamos para allá chicos, nueva partida Vale, aparecemos por el norte, ¿no? Sí Mmm... Me podemos ir a Anarki En plan por los loles y esas cosas Y si no, si veo que caigo muy, muy mal, aunque voy a caer bien Vamos a Anarki, vamos a Anarki Que podemos llegar bien Sí, sí llegamos bien, sí llegamos bien Venga, vamos para allá Por cierto, estrenando nuevo a la Delta O nuevo parapente O nuevo llámalo como quieras Que también lo desbloqueamos ayer en el directo O sea que, muy guay, la verdad Y este tío ha caído antes que yo Pero, o sea, vaya report, ¿no? Bueno, una pistolita No me convence en absoluto Hombre, esto, aunque no me guste Son palabras mayores Vale, hay un cofre Creo que está fuera Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Hombre, prefiero su fusil, la verdad Aunque sea de peor calidad Lo prefiero Un poquito de munición Que no está mal Si la quieres pillar, claro Munición Nos tomamos esto Y pillamos toda la muni Vale Eh... Equilicua Aquí Y aquí Vale Pues lo he dicho, chicos Vámonos Hay más piso Pues para arriba Habrá algo Aquí un poquito de... De pedrolo Hay munición Eso me interesa Muy, pero que muy bien Vale Pues parece... Pa... Vamos a pillar esto Más muni Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que me he encontrado Ahora que por favor seamos personas útiles Y hagamos las cosas bien Que una cosa es encontrar Y otra cosa es que salga bien la cosa Porque si veis la partida Bueno, no la vais a poder ver Desgraciadamente Que me he hecho Antes Estaba en el top 5 y me he caído Me he caído O sea, literal Me he caído Y me he matado He sido... Un mundo ideal, ¿sabes? Un mundo ideal Pues así, igual Imaginaos que mientras caía Sonaba eso Voy por los bordes Es impresionante Lo rápido que cae la gente Al principio, tío, eh Lo suyo es ir a lootear Porque tampoco tengo gran cosa, eh Tengo esto A ver, el subfusil está bien Pero Entiéndeme O sea, me hace falta Algo más interesante A ver, el arma que llevo Es buena Lo que pasa es que a mí no me gusta Es como, por ejemplo Ayer Leí Oh, Dios mío Esto Hay gente que prefiere La escopeta corredera Que era lo que estaba leyendo, ¿sabes? Y es como, ¿en serio, tío? A mí no me gusta nada, la verdad Hombre, pues mira Me voy a llevar esto Voy a equiparme Bueno, vamos a hacer una cosa Esto aquí Esto aquí Hmm, bueno, espera No, vamos a hacer así Vale No, no, no O sea, eso no No me troles Vamos a ver Si lo tenemos todo bien Que parece ser que sí Y me va a mover Hombre, ya hemos encontrado Algo más interesante Eso desde luego Vale, a ver dónde cierra Uf, vale En Fatal Field, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que cierra ahí? Ya hay gente allá arriba, tío Bueno, vamos a ir Hmm Vamos a ver Sí, vamos a ir Venga Tiene que haber acción, tío Aunque realmente Bueno, no me interesa Realmente O bueno Puede que sí Ha sido un tomato, ¿verdad? Ha sido nuestro amigo Tomato, tío Vamos a ir a por él A por él Se piensa que es el otro El que me está disparando Así que voy a ir a por él No le voy a disparar Porque me ha disparado Un francotirador No por otra cosa, ¿eh? Sí, no, vamos Le hubiese disparado Ya bastantes veces Eh, ¿por qué no le da ninguna bala, tío? Eh, que no le da ninguna bala, tío No le da ninguna bala, tío Me acabo de quedar loquísimo Ahí estamos Y me dispara por la espalda Y algo Está ahí Ya me está construyendo Ahí estamos Ven aquí, hombre No me voy a pillar Ese francotirador Yo creo, ¿eh? Era él Podía ser él, ¿verdad? A ver, el francotirador A mí es que no me gusta Ese francotirador Sinceramente Pero bueno No sé muy bien qué hacer La verdad Prefiero ir con lo que voy La verdad Sí, prefiero ir con lo que voy Si fuera el azul Sí que me lo pillaba El otro Vamos a aprovechar a recargar Todo lo que podamos Y he fallado un montonazo de balas, eh En ese primer enfrentamiento Menos mal que le quedaba poquito, tío Poquito a poquito a poquito, eh Se había quedado a nada, tío A nada Vale, seguimos avanzando Uf Ha sido tenso ese momento, eh He fallado mogollón, eh Ese primer enfrentamiento Pero bueno Al final lo hemos conseguido eliminar, tío Hay veces que sale bien Y hay veces que sale terriblemente mal Y ya está Es que no hay más Si lo que quiero es munición Por eso lo he pillado A ver Uf ¿Cómo de estar en mitad del campo, tío? Es que me viene alguien por la espalda ¿Por ahí detrás? ¿Por arriba? Por la espalda por ahí detrás, eh Ahí lo llevas Viva la redundancia Por arriba me refiero Y me elimina Uf Creo que voy a ir a salty Que siempre acabamos en salty, chicos Lo sabéis Siempre Siempre acabamos en salty Es curiosísimo Uf Calla, 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 calla Retiramos lo de salty, eh Retiramos lo de salty Esta partida está siendo rapidísima Me hace falta escudo, la verdad Porque estar en esta circunstancia Teniendo en cuenta que casi todo el mundo tiene escudos ¿Sabes? Con todos los Los luteos que hay hoy en día Vale, vamos a pillar eso Y seguimos a lo nuestro Que quiero llegar Cuanto antes al círculo Y a ver si tengo un poquito de suerte Un poquito, eh Pero estoy en desventaja ahora mismo Vamos Clarísimamente Pero clarísimamente Es que vaya zona donde va a cerrar, tío Ojalá hubiese algo en el puente Porque me da tiempo a llegar Ojalá Que mala pinta No hay nada A ver, puedo mirar abajo Lolazo O sea, lolazo No creo que alguien haya subido Ahora Vale Yo voy a decir por lo mío A mi bola A mi ritmo Y que tenga que ser Vamos Lo que sea Lo echamos para recargar todo Por si acaso Llegamos al círculo Por fin Vale, ahí hay alguien En el puente hay alguien allí Voy a moverme a esta zona de la derecha Porque estoy viendo construcciones Que están terminando ¿Sabes? Aparte de esa evidente rampa Que hay ahí Aparte de eso Si puedo estar en una zona elevada Mucho mejor Míralo Mira, mira, mira Quien he visto ahí Mira, mira Quien he visto ahí Vamos a ir a por él No te pierdas mucho, eh No te pierdas mucho Que está el otro Mira Fuera Hay uno de ellos Que tiene un francotirador Y que sabe donde estoy Porque habéis visto Que le ha quitado el escudo Vamos a ver Pero no he visto Desde donde venía su disparo Eso sí que no lo he visto ¿Cómo? 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 Hola, hola, hola Hola, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que catorce de vida? ¿The fuck? Hola, o sea, hola O sea, hola Mira, tío Estoy flipando En serio O sea, estoy flipando Tío, con lo que acaba de pasar Vale, gracias Estoy flipando Con lo que acaba de pasar En serio He quedado décimo He quedado en el top 10 Pero, tío O sea, ¿hola? Vamos Vamos O sea, acabo de flipar Mogollón, tío Mogollón Eso es lo peor que puedes hacer, eh Esto Te viene uno por abajo Te rompe la de en medio Y te caes Vamos a ver Vamos a ver No sé, no Curioso, curioso Esto es lo peor que puedes hacer Ah, bueno Tienes un lamp Vale, tienes un saltador Entonces tiene sentido Vaya tela, tío Vaya Vaya tela Chaval Qué falso, tío What? ¿Pero qué está haciendo este compañero? En fin, chicos Madre mía Décimos A ver Que no es mala posición Ni muchísimo menos Tío, hay que tener en cuenta Que son 100 personas Siempre Pero, joe, macho En serio Bueno, cuatro bajas ¿Qué le vamos a hacer? Chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor, no dudéis En darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Quedan cada vez menos Nos vemos en el siguiente episodio Y lo he hecho ¿Os ha pasado alguna que otra vez Este tipo de cosas Que han sucedido en el vídeo? Dejádmelo en los comentarios Un saludito Y hasta la próxima, chicos Chao